Sé yo que el Espíritu, cuando mi confianza, cuando mi confianza te hace, solo Él me salva a Dios. Préjate el Señor, Dios de vida eterna, escondí tu Señor. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y la fuerza de su mundo me voy a engañar, y voy ando en esta vida con seguridad, porque me confió. ¿Para qué nos escogió? Me escogió para la alabanza de su gloria, y se tome las alturas con Cristo, mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me confió. Aleluya. Y escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y la fuerza de su mundo no me podrán dañar. Aleluya. Aleluya. Y voy ando en esta vida con seguridad, porque me escogió para la alabanza, me escogió para la alabanza de su gloria. Aleluya. Aleluya. Y se tome las alturas con Cristo, mi Señor, grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió. Aleluya. Aleluya. Y escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de su mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque no me olvido. Amén. Son tan amable de colocarse en el pie. Dilo es de alabar. Dilo es de adorar, pues tanto nos amó. En la cruz lo demostró, digno es de alabar. Dilo es de adorar, pues tanto nos amó. Dilo es de alabar. Y no hay quien me guarde como tú, Jesús, me pueda ofrecer lo que me ofrece mi Jesús. Las nieblas no soportan su luz, digno es de alabar, Señor, digno es de alabar. Dilo es de adorar, pues tanto nos amó. Dilo es de alabar. Dilo es de alabar. Y no hay quien me guarde como tú, Jesús, me pueda ofrecer lo que me ofrece mi Jesús. Bendita sea la gracia de tu palabra, Jesús. Bendita sea la gracia de tu palabra, Jesús, me pueda ofrecer lo que me ofrece mi Jesús. Bendita sea la gracia de tu palabra, Jesús, me pueda ofrecer lo que me ofrece mi Jesús. Bendita sea la gracia de tu palabra, Jesús, me pueda ofrecer lo que me ofrece mi Jesús. Bendita sea la gracia de tu palabra, Jesús, me pueda ofrecer lo que me ofrece mi Jesús. Bendita sea la gracia de tu palabra, Jesús, me pueda ofrecer lo que me ofrece mi Jesús. Bendita sea la gracia de tu palabra, Jesús, me pueda ofrecer lo que me ofrece mi amor y yo supongo que me ofrece mi Jesús. Bendita sea la gracia de tu palabra, Jesús, me puede ofrecer lo que me ofrece mi Jesús. Un salvador, aleluya, bendita sea la gracia, bendita sea la gracia de tu palabra, de tu palabra, Señor, bendita sea la cancha que se derramó. Hoy yo le canto alabanza, hoy yo le canto alabanza, agradecido, agradecido, Señor, yo merecía la muerte, el perdón, aleluya. Hoy le cantamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a orar por las ofrendas. Amado Padre Celestial, inclinamos nuestros rostros, nuestro corazón, para darte las gracias, Señor, por darnos un día más de vida, Señor, por darnos la salud, darnos todo lo que nos das en esta semana, nos diste muchas cosas, Señor. Gracias también por traernos a este lugar, Señor, alabarte y a glorificarte, Señor. En este momento nos disponemos a recoger la ofrenda, Señor, el fruto del trabajo de cada uno de tus hijos, Señor. Señor, esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Yo sé que Jesús me ama de verdad. Yo sé que Jesús me ama de verdad. Que tú eres fiel y nunca fallarás, que tú eres el camino, la vida y la verdad, el consuelo en tiempos de tempestad. Oh, Señor, llena luz de tu amor y de tu paz, que mi vaso en este día, tú lo puedas llenar, que desciendas, que desciendas hasta mi corazón. Oh, Señor, llena luz de tu amor y de tu paz, que mi vaso en este día, lo puedas llenar, que desciendas, que desciendas. Hasta mi corazón, y que sea un prisionero de Cristo. Jesucristo. 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 Jesucristo es el nombre de mi Dios, y no hay otro en el cual hay redención. Jesucristo es el nombre de mi Dios, que mi vida es el nombre de tu amor y de tu vida. Jesucristo es el nombre de tu amor y de tu paz, que tu vida en mi vida, hoy venga a morar, y tus obras pueda yo manifestar. Oh Señor llénanos, oh Señor llénanos esta mañana Señor, aleluya, que vivas en este día, aleluya, que descienda, que descienda hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo, oh Señor, aleluya, que vivas en este día, tú lo puedas, nena, que descienda, que descienda, hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo, oh Señor, aleluya, y así en esta actitud correcta nos disponemos a recibir la palabra en esta mañana, cantando, aleluya, gracias Cristo. Aleluya 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 Gracias Cristo Gracias Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Gracias Aleluya Aleluya Gracias Aleluya 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 No es por ir a ser estudiados para poder alcanzar la salvación, sino que tú pagaste un precio por nosotros y escribiste nuestros nombres con la misma sangre antes que el mundo viniese a existencia, antes del átomo, antes de la molécula, antes de las estrellas, antes de la creación del sol, de la luna, antes de que todo esto viniera a existencia, tú, Señor, con tu propia sangre, escribiste nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Y aquí estamos, amado Dios, para decirte gracias, porque con tanta humanidad que hay sobre esta tierra, más de 7 mil millones de habitantes, tú has pensado en nosotros, en una manada pequeña, en un pueblo para poder abrir nuestros corazones y dejar que tu palabra se asiente en nuestras vidas y poder, de esa manera, ser participantes de esa naturaleza divina, pero también herederos al reino mesiánico por tu elección divina. Amado Dios, gracias, porque la única forma que podemos entrar a ser participantes, herederos del reino tuyo, del reino mesiánico, es por medio de un nuevo nacimiento y es por medio de ese gene que tú mismo has colocado en nuestros corazones, para poder identificarnos en este día con el mensaje de la hora, donde ha sido la palabra hablada, la simiente original, para llevarnos nuevamente al principio. Aquí estamos, amado Dios, diciéndote gracias, y como dice el salmista, aleluya sea a ti, amado Dios. Dios, gracias, gracias, amado Dios, por todo lo que tú has hecho, gracias por lo que tú estás haciendo y gracias por lo que has de hacer. Como tu siervo me reporto al servicio, juntamente aquí con tu pueblo presente, oramos por tus hijos que están por medio del internet, también conectados en este momento, y así por aquellos que no han podido venir por alguna circunstancia que tú los ayudes y los guardes de toda cosa negativa, y aquellos que están viajando en algunos lugares, seas tú guardándolos, preservándolos y trayéndolos con bien. Mientras tanto, nosotros nos abandonamos en tus manos, pidiendo que tú seas el invitado preeminente, que se pasee en medio nuestro, y que podamos sentir tu presencia de principio a fin, donde oramos para que tú circuncidas nuestras mentes, prepares nuestros corazones, y que la palabra que ya será hablada, Señor, podamos retenerla y ver realmente lo que tú tienes en beneficio de nuestras vidas. Así nos abandonamos en tus manos, y nos reportamos una vez más, pidiendo tu bendición, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un gloria al Señor en esta mañana? Saludándole acá a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, le damos la bienvenida a nuestro hermano Benjamín, su familia que nos acompaña, también de la ciudad de Bogotá, yo a él lo conocí en un lugar llamado Capitanejo. Nos sentimos contentos de tenerlo en nuestros medios, también nuestra hermana Gloria González, y Rosabel, que viene también de Bogotá, que está radicada aquí en Fusagasugá, le damos la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría que cantáramos un himno antes de ir a la escritura, ¿cuánto le gustaría que el Señor a diario llene de amor nuestro camino? Pues cantémosle, llena de amor mi camino. Quiero andar, mi Señor, por tu senda de amor, elevándome más y más. Quiero andar, mi Señor, por tu senda de amor, el espacio me va a decir más. Portugía, impartiendo alegría y lluvia, pero lleno de tu voluntad. Y se entero de amor, que a hoy Señor, que tu Espíritu sigue en el cielo, y que siempre al cantar, que no existe tu amor, el camino por tu temor. En vez de cerca de ti, cerca de ti, con mi cuenta al amor, no perdí la paz, que no va a decir más, que no existe tu amor. Y se entero de amor, que a hoy Señor, que tu Espíritu vive en el cielo, y que siempre al cantar, que no existe tu amor. Y se entero de amor, el camino por tu temor. La jornada, la jornada, Dios no terminará, y no habrá más sufrida ya. que no existe tu amor. Y se entero de amor, y que siempre al cantar, que no existe tu amor, y que siempre al cantar, que no existe tu amor. El camino por donde voy. Y creo que este es el tema número 3, no sé cuándo termine, de todas maneras estoy muy extenso, pero yo creo que es de ayuda para cada uno de nosotros. Lo tenemos, Mateo capítulo 7, verso 24, es Jesús hablándonos a cada uno de nosotros, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó la casa sobre la peña. La palabra prudente significa avisado, discreto y es una persona que previene y cuando hablamos de prudencia, virtud que hace prever y evitar las faltas, peligros y errores. Luego en el verso 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó la casa sobre la arena. La palabra insensato, que no tiene sentido, sinónimo de absurdo, lo cual el profeta dijo que este mundo terminaría en demencia espiritual. Y al terminar en demencia espiritual, es porque realmente no son edificados en la roca, sino en la arena, por cualquier viento de doctrina. Pero nosotros estamos llamados para edificarnos sobre la roca, sobre la revelación de la palabra. Entonces, si me acompañan, vamos a ir a Zacarías, capítulo, perdón, Malaquías, capítulo 2, verso 14, Malaquías. Libro de Malaquías, capítulo 2, el verso 14. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Cuando hablamos de la mujer y compañera de tu pacto, estamos hablando de voto es casamiento. ¿Por qué? Porque es un pacto, es un voto, donde ya entendemos que lo que caza es el voto, no es el pastor, no es el magistrado, no es el notario. Es lo que se promete el uno al otro y se da ese voto. Entonces, miren lo que dice aquí nuevamente. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Pueden tomar sus asientos y son tan amables. Y si me acompañan en Deuteronomios, capítulo 24. En Deuteronomios, capítulo 24. Y antes de leer esa escritura, yo quiero tomar aquí lo que habla el hermano Branhan en el mensaje. Y luego dice, tenemos dos líneas de pensamientos en este asunto de casamiento y divorcio. Una línea dice que el hombre puede estar casado una sola vez, a menos que su esposa haya muerto. Esa es una. Pero, si uno sigue esa línea, caerá fuera de la borda. Otra línea dice, si el esposo o la esposa ha cometido adulterio, cualquiera de los dos pueden ser divorciados y casarse de nuevo. Pero, esa línea también lo lleva a uno fuera de la borda. Entonces, tenemos que nosotros buscar el centro por la palabra de cómo es que realmente nos lo viene a enseñar el Espíritu Santo. Y sabemos que aún Moisés fue confrontado con ese problema. El Señor Jesucristo de la misma manera. El apóstol Pablo de la misma manera. Y en nuestro día, pues, no somos la excepción. Sino que hoy en día está peor la situación. ¿Cierto? Entonces, recuerde que dice que donde sobreabunda el pecado, también debe de sobreabundar la gracia. Entonces, la gracia ha sido alcanzada a favor de nuestras almas. Y dijo el profeta, esto solamente es para mis seguidores. Esto solamente es para los que vienen llamados, elegidos y ordenados. Para aquellos que son creyentes, que en su corazón están dispuestos a poner por obra en obediencia a lo que la palabra diga. Pero para el pecador no le importa. Entonces, dice, esto le importa es a los creyentes. Porque cada creyente quiere estar en paz con Dios y quiere realmente estar libre de todo cargo de conciencia, de todo cargo de culpabilidad y poder estar listo, como dice la escritura. Que mi corazón no me reprenda, sino por lo contrario, que yo pueda tener confianza para con Dios. Y que cuando Él me llame a lista y se termine o se claudique mi contrato sobre esta tierra, pues yo pueda ir en paz y en seguridad. Entonces, para eso, lo que es el misterio de casamiento y divorcio, dijo el profeta, solamente lo pueden manejar pastores. Pero no cualquier clase de pastor, no porque tenga el título de pastor, sino alguien que tenga la revelación de lo que el Señor le reveló al séptimo ángel, que esto viene ligado también con la revelación de los siete sellos. Entonces, esto es algo que es una incógnita y es una pregunta en muchas mentes, pero que estaba escondido de los grandes sabios entendidos y Dios tenía que revelárselo al séptimo ángel. Luego él traélo al pueblo y dijo, y luego esto queda en las manos de los pastores y ellos serán los que se encargarán para darle la solución a los que vienen con su problema. ¿Cuánto lo pueden creer? Entonces, tomando la escritura de Marcos 10, 11 y 12, si me acompañan y tomamos la escritura de Marcos 10, 11 y 12, y miramos un poquito allí la escritura antes de ir a Deuteronomios. Marcos 10, 11 y 12, ¿lo tenemos? En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y él les dijo, cualquiera que repudiara a su mujer y se casa con otra, ¿qué dice la Biblia? Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, ¿qué dice la palabra? Comete adulterio. Vamos a Deuteronomios 24, 1. ¿Lo tenemos? No sé si ya está en el video, ¿bien? Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Vamos a mirar bien el texto. Porque nosotros creemos que la carta de casamiento y divorcio se le puede dar a cualquiera, pero vamos a mirar cómo lo enseña la escritura. Entonces, aquí en Deuteronomios 24, verso 1, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, o sea, se dio en voto en casamiento, no unión libre, estamos hablando de que ligó su alma en casa de los padres, como dice Números 33, y dice, y no le agradare. Entonces, ¿por qué no le agradó? Tiene que haber un porqué. Porque si inició la amistad, el noviazgo, y le propone el matrimonio es porque le agrada, ¿sí o no? Es porque, de todas maneras, digámoslo en esta expresión colombiana, chorreaba la babita por ella. Pero cuando llega y luego va y consume lo que, o sea, lo que fue la trayectoria de la amistad, el noviazgo del voto, y luego la consumación de ese voto, entonces dice, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, no es de pronto un mal comentario, que haya hablado algo, o una mala mirada, eso no es algo indecente, estamos hablando de la parte de la persona, de lo que le da el lugar para que reciba la carta, de divorcio. Entonces dice, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio al suegro, ¿sí o no? Porque él va y toma el voto, y tiene que darle carta de divorcio, dice, y se la entregará en su mano, o sea, devuelve a la muchacha. Entonces, y la despirá de su casa. Entonces, vamos a Marcos capítulo 10, verso 2. Marcos capítulo 10, verso 2. Y verso 12. ¿Lo tenemos? Entonces, viene la pregunta a Jesús. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió y le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús, les dijo, por la dureza de vuestro corazón, os escribió ese mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Estoy leyendo el verso 12. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Luego dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudiara a su mujer y se casa con otra, ¿qué dice? Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Mateo 19, verso 3 y 11. ¿Lo tenemos? Mateo 19. Entonces, pidieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, ¿qué cree usted que hace este mensaje traído por medio del séptimo ángel? Volvernos al principio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hace el mensaje? Volvernos al principio. Cuando hablamos de volvernos al principio, estamos hablando volvernos al original. O sea, volvernos al primer pacto. No quedarnos en el segundo pacto, sino en el primer pacto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántos desean volver al principio? Al primer pacto. Cuando hablamos del primer pacto, entendemos Génesis 1, 26 y 27, no lo van a leer, pero allí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dice, y los creó varón y hembra. Entonces, en el primer pacto los creó en lo espiritual, varón y hembra, y luego le dio la autoridad de enseñorear y sosuzgar lo que se mueve en el cielo, en la tierra y en el mar. Pero cuando viene el Señor y coloca a Adán y Eva aquí en la tierra, vemos que colocó primero a Adán. ¿Y qué hizo el Señor? Recogió de los 16 elementos, formó aquel muñequito, luego sopló el halo de vida, pero Adán y Eva no nacieron por el sexo. ¿Estamos de acuerdo? No nacieron por el sexo. Pero cuando viene ella y come del fruto prohibido y entra en la poligamia, porque ella fue la que entró a tener una relación con alguien diferente al marido, que era con la bestia o el ser pensante, entonces se rompió el pacto. El primer pacto que había sido dado a ellos, siendo ya coiguar con Adán, se rompió y luego fue cuando dijo ahora usted se enseñoreará de ella, porque por medio de ella se vino y se rompió la continuidad del programa de Dios y a romperse la continuidad del programa de Dios, entonces vino y trajo todo esto a un caos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de ahí para adelante vemos que ya era un, digamos, un león con su harén de leonas. ¿Sí? Entonces, un macho y muchas hembras. Un David con 500 mujeres y 100 hijos en el año de diferentes mujeres. Un Salomón con mil mujeres. Eso fue lo que se vino allí en la poligamia. Pero, cuando viene Jesús, siendo el principio de la creación de Dios, para llevarnos nuevamente al principio, entonces dice, más al principio no fue así. Lo que yo coloqué fue un macho y una hembra. Un Adán y una Eva. Entonces, ahora, en la condición que se encuentran hombres con dos, tres, cuatro mujeres, entonces, ahora hay que volver al principio. Entonces, ¿qué nos lleva realmente al principio? El mensaje de Malaquías 4, 5, el mensaje de Amos 3, 7, y este mensaje no es para todo el mundo, porque este mensaje es para aquellos donde la palabra tiene cabida en sus corazones. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que los que van a entrar en obediencia a este enredo, ¿sí me hago entender? ¿Quiénes son? Los creyentes. Porque, dijo el profeta, esto no es para los pecadores, esto es para los seguidores de este mensaje, esto es para los que el Señor me ha dado, para los convertidos. se pone, se pone bueno, ¿cierto? Entonces, en Mateo 19, 3, 11, ya lo leímos, o vamos a leer nuevamente, vivieron a los fariseos tentándole, diciéndole, él le citó al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. ¿Qué respondió Jesús? ¿No habéis leído lo que él hizo al principio? Varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre, ¿qué hará? Dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, no dice a sus mujeres, sino a su mujer, y los dos serán, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, entonces, ya lo leímos al principio, lo leímos ahí en Deuteronomio, donde dice, si encontró algo en ella, o sea, que no estaba virgen cuando vino la consumación, entonces, tiene todo el derecho de repudiarla y darle carta, porque ella venía fornicaria, ella no venía virgen, y por el hecho de que venía fornicaria y no se lo confesó antes del voto y la consumación, entonces, le da el derecho de que la repudie, ahí es donde encontramos el centro, mire, dice, a salvo por causa de fornicación y si se casa con otra adultera, el que se casa con la repudiada, ¿qué pasa? le dijeron a sus discípulos, si es así la condición del hombre con la mujer, que dijeron los apóstoles, conviene mejor no casarse, mejor como que nos quedamos solteros, porque cuando se dieron de cuenta ellos lo que era la problemática de esto, dijeron, duro es esto, pero mire lo que dice él, él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, ¿si lo dice así la Biblia? no todos son capaces de recibir esto, solo aquellos, entonces, el profeta dijo, solamente para los seguidores de este mensaje, solamente para los elegidos, o sea que, en otras palabras más claras, solamente para los llamados a vida eterna, entonces, ¿para quién es el arreglarle el problema de casamiento y divorcio? para los que vienen ordenados a vida eterna, Lucas 16, 18, Lucas 16, 18, ¿lo tenemos? ¿ya está en el video, bien, sí? Todo el que repudia a su mujer, vea lo que dice la Biblia, todo el que repudia a su mujer, y se casa con otra, ¿me ayudan? Leámoslos todos, todo el que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera, ¿es Biblia o no es Biblia? Ahora, 1 Corintios 7, 10, 12, esto es algo bien tremendo, 1 Corintios capítulo 7, verso 10, y 12, pero los que están unidos en matrimonio, ¿sí dice así? mando, no yo, sino el Señor, ahí no era la parte humana, era el Espíritu Santo en Pablo, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, ¿qué dice la Biblia? o sea que la mujer que dice no quiero ir más con usted, pues váyase y quédese sin casar, dice la Biblia, luego dice o reconcíliese con su marido, no le queda más opción, sino quedarse sola o reconciliarse, ¿es Biblia o no es Biblia? nuevamente, quedarse sola o reconciliarse y que el marido no abandone a su mujer y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, porque esos casos también los vemos, hay hermanos que dice y mi chudita, mi compañerita, no quiere aceptar el mensaje, no quiere caminar, pero ya es a su mujer y a su esposa, solamente el Señor demanda que se eche una pomadita que llama resignación y seguir orando a ver si el Señor un día toca el corazón y se la trae, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. ¿Se dice así la Biblia? Entonces, ¿cuántos están dispuestos a cumplir lo que dice la palabra? Bueno, solamente los elegidos. ¿Sí o no? 1 Corintios 7,39. Vamos a mirar escrituras en esta mañana para poder tener más base. ¿Lo tenemos? 1 Corintios 7,39. La mujer casada que dice está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido se muriere, ahí sí que haga fiesta. ¿Sí o no? Libre es para casarse con quien quiera, pero luego viene una coma y luego dice con tal de que sea, o sea, que tiene que ser del mismo linaje. Y cuando hablamos del mismo linaje estamos hablando de la misma fe, o sea, del mismo mensaje. ¿Sí estamos de acuerdo? Romanos 7,1,3. Romanos 7,1,3. ¿Lo tenemos? ¿Acaso ignoráis hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. O sea, en esta mañana creo que estoy hablando con los que conocen el mensaje. ¿Sí estamos de acuerdo? Conocemos la Biblia y conocemos el mensaje. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, en otras palabras, la palabra de Dios toma la preeminencia en la persona mientras él vive. ¿Por qué? Porque la palabra es la que lo encarcela. no lo encarcela el pastor, no lo encarcela el notario, el juez de paz tampoco lo encarcela. ¿Qué es lo que lo ata? Su voto. Pero, ¿qué es lo que lo encarcela y lo tiene ahí encubierto? La palabra. Y la palabra misma le da la solución. ¿Sí me voy a entender? Porque la misma palabra tiene que tener la respuesta a la necesidad. Entonces, no es tanto el concepto del pastor, no es tanto el concepto del notario, es lo que diga el urintumín, es lo que diga la palabra, el escrito está y el así dice el Señor. Entonces, allí es donde nosotros encontramos el centro de los dos caminos. Luego dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley mientras éste vive, pero si el marido se muere, ¿qué dice la Biblia? Ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada, pero si su marido muriere, es libre de la ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adultera. Esa es la salvación. Volvemos nuevamente a Malaquías 2.14 que lo tomamos al principio, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. En el mensaje de preguntas y respuestas, dice el profeta hablando de cuando están casados, luego ya queda embarazada, queda embarazada, y también cuando entra en la menopausia. Entonces, mire lo que dice el profeta referente a ello. Cuando ella está en este tiempo de la vida, estamos hablando del embarazo, dice, si usted alguna vez, si ella alguna vez fue su amor, permita que ella lo sea en ese mismo momento, porque ella lo necesita a usted. ¿cuántos maridos dicen amén? Ella realmente necesita su ayuda, ella necesita a alguien que la ayude, al marido, no al vecino. ¿Sí estamos de acuerdo? Al marido, ni al papá, ni la mamá, es al marido, porque el marido en el altar prometió echarse encima la responsabilidad, ¿o no? y ella también prometió echarse la responsabilidad encima. Ahora, cuando los dos prometieron en el altar, nadie le escogió un Smith 38 o una Col 45 o un rifle, a ver, diga que promete o si no, se muere. Nadie le hizo eso. Cada uno en su libre medrío tomó su propia decisión. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuántos creen que así es? Entonces, dice, porque ella te necesita, ella realmente necesita su ayuda, ella necesita que alguien le ayude y la entienda. Entonces, usted hable con ella. Tómela en sus brazos como si ella fuera su amor y ella debería de serlo. Entiéndala, porque ella está pasando por un tiempo que toda su hechura está cambiando. ¿Cierto que cuando el esposo se casa todos felices, luego queda en embarazo y luego ve que el estómago como que empieza a crecerle, cierto que como que se asombra al principio cuando empieza a mirar cómo en la ley de Dios va tomando reacción el cuerpo y cuando llega un momento que usted la ve se va como deformando a sí misma. Es por la condición y el estado que se encuentra, ¿sí o no? Es porque algo está allí para venir a vida y luego cuando entran las contracciones y entra en el dolor de parto y luego rompe la fuente sale la sangre y entra la vida y se manifiesta ese feto ese niño entonces dura dos años para que sus huesos vuelvan a su estado normal. Es donde nosotros los varones debemos de comprender a la esposa y a tenerla como el vaso digno de santidad no como los gentiles y los paganos sino que debe de haber una bueno llamémoslo una higiene ¿sí? en la parte del hombre como hijo de Dios saber tener el vaso en santidad y el respeto hacia su esposa porque lo que debe de mirar al frente no es un montón de carne perdóneme lo que acabo de decir lo que debe de mirar que está al frente es una gota de sangre es una hija de Dios que Dios pagó un precio por ella derramó y pagó ese valor allí y antes de venir a existencia a esta tierra el Señor por su gracia la eligió y se la presentó a usted para que sea su esposa y compañera hasta que la muerte luego dice el profeta usted debe de ser bueno con ella en ese tiempo yo pienso que por eso fue que el señor Roqueferre cometió un error fatal si han leído de este hombre bueno este hombre pudo venir a ser el presidente dice el profeta él era amado por la nación probablemente hubiera sido nuestro siguiente presidente pero cuando su esposa le empezó a la menopausia ¿qué pasó con este hombre? él dejó a su mujer y se casó con la secretaria dice el profeta cometió el error fatal porque él debió haberse quedado con su esposa que tenía la compresión de la menopausia cuando una mujer entra en la cohesión de la menopausia entra en unas bueno su organismo empieza a tener unos cambios y aún es tanto el calor que van y abren la nevera y quisieran meterse dentro de la nevera recuerda usted lo que pasó con Rebeca que aún la esposa de hermano está en la menopausia y esta niña en su condición en su etapa que estaba se portaba mal con la mamá y le respetaba a la mamá le movía hasta los hombros y bueno y todo esto ella tuvo que soportarlo y el profeta habló y la hermana o sea la hija del hermano Abraham sacó un libro que se llama Menopausia bueno alguien yo creo que lo ha leído bueno yo lo tengo también sacó un libro sobre la música pero bueno no es el tema de hoy el tema es voto es casamiento como su título los dos cimientos entonces dice el profeta la biblia dice que se casarían se darían en casamiento los hombres los hombres salen y viven con ella y la toman como esposa viven con ella por unos cuantos días y si ella no le agrada a él él la echa afuera sin ir aún ni a los juzgados de divorcio y gente impía le da el divorcio y una está para casarse con otra pero Dios dice que eso está errado ustedes que dicen está en el mensaje cinco cinco encrucijadas del tiempo en ese mensaje lo habla cinco encrucijadas del tiempo yo sé que muchos de ustedes no tienen ese folleto vámonos a Levíticos 20 días Levíticos 20 días bueno yo sé que todos nosotros venimos para que el Señor nos hable por la palabra y todo esto es para poder nosotros sabernos conducir en este día indiferente en el cual estamos viviendo lo tenemos Levíticos 20 días si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos esa era la ley ustedes han leído en la Biblia que dice que aún los hijos de los creyentes en ese entonces por ser glotones los mataban imagínense una persona porque en la casa le gustaba comer y comer y comer y sola comente coma y coma y de pronto se ponía bien bombacho por eso lo mataban por ser glotón ahora cuanto más por cometer adulterio y fornicación porque lo más tremendo es aquí de pronto los mismos jóvenes o jovencitas que no tienen cuidado y luego van y fornican y luego otros en adulterio vueltos una melodía una desgracia creyendo que la gracia los va a cubrir pero nosotros no podemos hacer de la gracia una desgracia tenemos que centrar las cosas entonces allí es donde muchos quieren que se les dé la solución a lo que está en el deseo del corazón pero cuando se les pone lo que dice la palabra casi a nadie le gusta pero los ordenados a vida eterna están dispuestos a echar la cabeza y a decir cedos mis derechos porque quiero salvar mi alma entonces que dicen bueno yo sé que no se pone muy bueno el tema pero bueno ahí vamos entonces estamos en que en que escritura Levítico 20 10 cierto luego dice en el mensaje avergonzado de él dice el profeta ustedes saben que en los últimos días se supone que esas plagas se repiten otra vez entonces cuando hablamos de fornicación y agulterio el profeta los pone como plagas dijo hermano Abraham cuando una mujer va por la calle y camina toda insinuante toda escotada maquillada pintada empantalonada dice la unge un espíritu de adulterio si o no eso dice la Biblia yo sé que a muchos no les gusta que uno lo hable pero toca citarlo ¿sabe por qué lo cito yo? porque yo prefiero que esto quede sobre sus hombros y no los míos y que ande sobre sus hombros ustedes verán que van a hacer pero si son hijos de Dios algún día tendremos que entrar en obediencia a la palabra recuerden un adultero en el tiempo de la Biblia su pena era ser apedreado y muerto ¿qué tal si nosotros estuvíamos hoy en día bajo la ley judía todavía? ¿qué tenemos nosotros que hacer? como judíos ponerla en la calle y apedrearla y y la gente es decir y ese es el amor del pastor ese es el amor de los creyentes ¿qué cree usted que allá no mataron gente? ¿ustedes qué dicen? ¿los apedrearon? ¿los quemaron? sí ¿usted cree que Elías no cortó más de 400 cabezas? ¿las decapitó? ¿con el Espíritu Santo? ¿decapitando cabezas? ¿qué pensaría Jezabel? Jezabel podría decir qué hombre tan malo yo odio Elías y lo odiaba pero aún así con todo el odio que tenía Elías Elías era el pastor de ella le pone difícil ¿cierto? vámonos a Deuteronomios 22 20 22 y aquí viene la respuesta para la escritura que leí yo hace un momento que usted dijo bueno ¿y por qué lo toma él y dice que hay virgen? pero vamos a encontrarlo acá Deuteronomios 22 verso 20 dice más si resultara ser verdad que no se halló virginidad en la joven o sea que ya había mancillado su cuerpo porque fornicación es mancillar su propio cuerpo adulterio es deshonrar su propio cuerpo y es deshonrar el cuerpo de su esposa porque cuando yo me caso el cuerpo mío no es mío le pertenece a mi esposa y cuando yo voy y cometo adulterio yo mismo deshonro la carne que es para mi esposa a ver qué dicen ustedes suena como muy golpeado ¿cierto? pero estamos en Deuteronomios 22 20 mas si resultara ser verdad que no se halló virginidad en la joven entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá oye bravo eso ¿sí o no? ahí no habían afeitos no habían sentimientos ahí era cumplir la ley y cuando se cumplía la ley Dios se agradaba y si no se cumplía la ley entonces seguía pecado en esa ciudad luego dice por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre así así quitarás el mal del medio de ti y luego dice la escritura si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido ambos morirán el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también así quitarás el mal de Israel oye qué cosa tan brava así o no entonces mire lo que dice en el mensaje las cosas no eran así en el principio y en el mensaje no tengas miedo yo sé que tampoco lo tienen el mensaje no tengas miedo y el mensaje las cosas no eran así en el principio entonces dice el profeta la Biblia dice lo que Dios une ningún hombre lo separe luego dice el profeta yo no creo en divorcios ustedes qué dicen usted sí cree en divorcios o creemos a lo que la Biblia dice yo no creo en divorcios no señor Dios une a hombres y a mujeres y ellos deberían vivir de esa manera el resto de sus vidas nuestro pueblo pentecostal aceptando a esos hombres divorciados viviendo con dos o tres mujeres diferentes y haciendo los diáconos en la iglesia y demás es una vergüenza y es una desgracia para el nombre de Jesús entonces nosotros tenemos que mirar que aún para una persona venir a ser un diácono en la iglesia la esposa de él debe de ser virgen y cualificar igual llenar los requisitos como un pastor eso es lo que enseña la Biblia y nosotros como pastores tenemos que tener cuidado que lo que se presenta ante ustedes para que elijan como cuerpo de gobierno en la parte espiritual sean hombres que llenen el requisito si colocamos hombres que no llenan el requisito estaríamos poniendo relleno entonces que dicen estaríamos poniendo relleno estoy hablando de la parte espiritual porque aquellos hombres que no cualifican sirven para otra cosa o sea todos tienen algo que hacer pero cada uno tiene su lugar pero aquel que no cualifica y quiere meterse como diácono quiere ser un ministro quiere ser un predicador quiere ser un pastor está haciendo un servicio sin ser la voluntad de Dios entonces quien tiene el derecho de colocarlo donde tiene que ser colocado el atalaya el pastor porque el profeta predicó el mensaje cuando los dones hay en su lugar y si uno no insierne y pesa como está el hombre y su esposa o su familia si uno no lo hace de esa manera entonces tendríamos un poco de hombres que al señor no le agradan en lugares o oficios que no le corresponden y estaríamos colocando la casa la ventana donde va la puerta y la puerta donde va la ventana o colocando todo totalmente diferente a edificar la casa en la roca entonces que dicen entonces por eso es que ustedes deben de entender cuando uno le dice este le puede servir como diácono este como síndico es porque uno ya sabe ya uno indagó el problema estamos contentos pero dice el profeta colocando diáconos dos tres veces casados dice que vergüenza es una desgracia para el nombre de Jesús y en el mensaje las cosas no eran así en el principio dice pero no fue así al principio y la palabra todavía es Dios ella todavía es Dios ¿lo creen? y en el mensaje la escritura en la pared dice América ha llegado a ser un urinario moderno oye que cosa tan tremenda ¿no? que ha llegado a ser América o Estados Unidos un urinario moderno son palabras del profeta dice a los ojos de Dios todopoderoso cuando el divorcio y la violación y el crimen deténgalos si ustedes pueden ustedes no pueden detenerlos Dios dijo que así sería y ella está lista para el juicio esto lo habló hace casi 50 años ¿se acuerda que él dijo yo ya no hablo más por América? dijo los hombres dándose en casamiento las mujeres dándose en casamiento la homosexualidad ¿cómo está todo eso hoy en día? ya vemos que las mismas constituciones han roto realmente y se han ido en sus propios conceptos de leyes y se han ido a quebrantar la palabra ¿cierto? entonces ¿en qué día estamos viviendo nosotros? ¿qué es lo que está al contorno de nosotros? ¿en qué medio se están levantando nuestros hijos? ¿en qué medio se están levantando nuestras hijas? ¿en qué medio nos estamos nosotros levantando? en un día como Sodoma y Gomorra en un día como los días de Noé estamos viviendo el cumplimiento de las dos escrituras en el mismo tiempo estamos mirando un mundo cayéndose a pedazos miramos cómo vienen los terremotos y los volcanes y hacen erupción y todas estas cosas siendo dolores o principios de dolores de parto avisándonos a nosotros mismos que nos pellizquemos la conciencia y hagamos un propio examen individual y miremos cómo estamos con Dios porque el día está cerca si nosotros no nos arreglamos entonces nos vamos a quedar conformistas y un conformista se va para el trono blanco pero un intrépido y uno que se meta con Dios y la palabra y tenga un genuino arrepentimiento es el Señor lo va a llevar a ser heredero y que se siente juntamente con Jesús como ha vencido y se ha sentado en el trono del Señor pero es que nos está poniendo el Señor nosotros que despertemos en la realidad en el mensaje entonces Jesús vino yo sé que tampoco lo tienen entonces Jesús vino dice América no dice divorcio el divorcio es tan rápido un predicador puede pararse y predicar hasta acabarse y decirles sus males y ellos dicen oh tan viejo y fanático o sea uno como predicador puede decirle miren cuídense de esto no hagan esto que esto y lo otro y la misma gente aún van a decir tan viejo y tan fanático y tan ridículo no está viviendo en la vida moderna nos quiere llevar a la antigüedad pero Jesús dijo tienen que volver al principio entonces ¿quiénes son los que van a volver al principio? yo creo que la fatua no alcanza a llegar al principio pero la novia sí ¿sabe qué pierde la fatua? ¿qué derecho? de ser transformado su cuerpo ¿sabe qué derecho pierde? ser trasladada ¿sabe qué derecho pierde? la cena del cordero ¿sabe qué derecho pierde la fatua? la luna de miel ¿sabe qué derecho pierde la fatua? el sentarse en el trono como la reina entonces yo creo que si usted quiere estar y aparecer al frente como ovejas y cabritos que Dios me libre porque yo si no quiero aparecer como una oveja yo quiero aparecer allá como la esposa del cordero son dos cosas totalmente diferentes aparecer como la esposa o aparecer como oveja ¿cómo le gustaría? bueno hay otros que dicen bueno pues si tocó como oveja pues como oveja bueno yo viendo que tengo este mensaje en mis manos yo no quiero aparecer así todavía ¿por qué? porque el Señor me está dando la oportunidad de la vida y al darme la oportunidad de la vida me está dando la oportunidad que yo mismo pellizque mi conciencia y me está dando la oportunidad que yo mismo me meta con el Señor me está dando la oportunidad que yo me campanee yo mismo y salga de la necia espiritual del eclipse de Roma o del eclipse denominacional y que me meta con el colirio de la palabra depende de lo que usted desee porque lo que está detrás del corazón en lo que desee el mejor discernidor que nos da la razón de mostrar los colores es el tiempo en el mensaje la reina del sur lo predicó en Dallas dice cuando dijo mi buen amigo Jack Mori Mori una vez él dijo si Dios permite a esta América pasar sin ser castigada él estará obligado como un Dios justo de levantar a Sodoma y Gomorra y disculparse por haberlos quemado entonces que dice o sea si el Señor se retrata de su palabra y nosotros también nos retratamos y pasamos de agache y el Señor pasa de agache tendría que entonces levantarse a Sodoma y Gomorra y pedirles perdón decirle me equivoqué porque a usted los condené y los quemé y a esto no se le apliqué si me hago entender pero como él es el mismo ayer hoy por todos los siglos entonces el juicio viene entonces que dicen el trono blanco viene y luego dice duro es caer en las manos de un Dios vivo viene o no viene la cuestión es que nosotros en nuestra parte humana sentimental hermano trocamos muchas cosas y ahí es donde el ser humano falla pero usted cree que Dios va a pedirle disculpas o perdona a Sodoma y Gomorra no ¿sabe por qué? porque hay un lago que está siendo preparado o que va a ser preparado para aquellos que no obedecían la palabra del Señor ¿qué es lo que hace el Señor? Él odia el pecado ¿ustedes qué dicen? en el mensaje conducta orden y doctrina dice el profeta el adulterio es una cosa horrible vayamos a 1 Corintios 6 9 1 Corintios 6 9 el adulterio es una cosa a ver podríamos nosotros decir el adulterio es una cosa horrible a ver mencionémoslo una vez más el adulterio es una cosa horrible horrible lo tenemos 1 Corintios 6 9 luego dice no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios luego dice no heréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adulteros ni los afeminados ni los que se echan con varones estamos viviendo y viendo que esto se está moviendo ya si o no imagínense hombres con hombres casándose mujeres con mujeres casándose si o no eso ya está probado entonces eso sí se encuentra de la palabra en el antiguo testamento dice eso es en contra de irse en contra de natura y cuando habla en contra de natura es irse en contra de la naturaleza recuerde que vieron dos ángeles a Sohoma y Gomorra visitando a Lot el sobrino de Abraham y él tenía dos hijas que eran vírgenes tenían sus novios pero no habían sido mancilladas no habían sido tocadas pero estos hombres cuando vieron estos ángeles llegar a la casa de Lot siendo él el alcalde porque Lot era el alcalde de esa ciudad y cuando llega allí los ángeles dicen denos a esos señores queremos tenerlos dijo no y Lot dijo no le hagan nada a ellos mire tengo dos hijas que no han sido tocadas tómenlas hagan con ellas lo que quieran tratándolo de salvar a los dos ángeles dijeron no queremos las hijas tuyas queremos los hombres es lo que está viviendo hoy pero cuando ellos quisieron forzar las puertas y entrar a la brava para tomarlos y llevarlos a hacer sus orgías sus cosas incorrectas que hizo el señor a través de los ángeles le adentro ceguera si o no y salieron ellos por medio de los hombres que querían atraparlos y salió Lot los novios no se fueron las dos muchachas sí y la esposa de Lot dice el profeta la esposa de Lot salió como una vencedora pero todavía como anhelando la amistad de la del congreso de la del consejo porque como la pasaba con ellas entonces cuando salieron volvió a mirar y dio el último suspiro y se convirtió en una estatua de sal que hasta el día de hoy se llama un memorial probado por el tiempo y que sucedió después las dos hijas entraron con el padre lo emborracharon y bueno de ahí paremos de contar la historia pero aquí nos dice no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios no heredáis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los gays bueno ahí no dice gays pero dice afeminados ¿qué más dice? y los que se echan con varones imagínense entonces le damos Malaquías 3.5.6 Malaquías 3.5.6 yo sé que los que están apuntando llevan buena información para que vayan a estudiar a casa ¿lo tenemos? Malaquías 3.5.6 luego dice vendría a vosotros para juicio ¿viene el juicio? ¿vendrá el trono blanco? viene seré pronto testigo contra los hechiceros y adulteros oye que cosa tan tremenda ¿no? contra los que juran mentira a ver ¿cuántos mentirosos todavía? porque no solamente los fornicarios y adúlteros si usted todavía es mentiroso está penando que de pronto se haya patrono blanco mire contra los que juran mentira con los que defraudan en salario al jornalero y a la viuda y al huérfano oye se pone más bueno todavía ¿sí o no? entonces ¿cuántos patrones llegan y cogen al empleado y le pagan y abusan del empleado y no le dan lo justo el señor se la va a cobrar oye usted ¿qué dice? no adulteró no fornicó pero robó al al jornalero o ve que no tiene esposo ni hijo si está viuda la contrata y le paga menos que lo que debe ganar la que la que cobra también el señor se la va a cobrar a ver ¿qué dicen ustedes? ¿biblia o no biblia? a ver los veo como como sorprendidos no tranquilo estamos hablando de los dos caminos y mire lo que dice y los que hacen injusticia al extranjero o sea que viene otra persona de otro país ahorita como los colombianos en la estampilla de los venezolanos porque están entrando a los venezolanos y dicen mire usted me trabaja de las 7 hasta las 10 de la noche le doy el desayuno la comida y 20 mil pesos así están haciendo y ellos por 20 mil pesos uy que platal pero no saben que los están extorsionando pero el señor se la va a cobrar ¿por qué? porque no le están dando el pago justo ¿sí o no? entonces imagínense tantas doctoras profesoras bueno tanta gente que viene de Venezuela para este lado y aquí los colombianos aprovechándose como buenos colombianos buenos paisas como buen judío tumbando a los que llegan entonces el señor se la va a cobrar también entonces ¿qué dicen? ¿se la va a cobrar o no la va a cobrar? ay hermano mire es que es la Biblia así que seamos honestos y paguemos dice la Biblia que aún usted como hijo de Dios debe de trabajarle limpio y trabajarle como si hiciera el trabajo a Dios y así le paguen mal oye suena raro pero tranquilo le están pagando y le están dando en la nuca tranquilo que el señor va a cobrar o no estamos leyendo el texto dice y no teniendo temor de mí o sea como no tienen temor del señor pues dicen yo hago con yo hago con mi trabajo como jefe lo que a mí me dé la gana pues bueno el señor lo deja que haga lo que quiera le suelta la pita o la piola se la suelta la soga y un día se va a enredar con ella pero cuando el señor lo vaya recogiendo viene enredado viene emproblemado y el señor se la va a cobrar entonces ¿qué dicen? porque yo Jehová no cambio oye que cosa tan tremenda yo Jehová no cambio pero los hombres se han cambiado han cambiado la constitución han cambiado las leyes han cambiado todo pero Dios no se muda no cambia él es el mismo ayer hoy y por todos los siglos si él condenó allá condena en este día también ¿ustedes qué dicen? hermano esto es bien bravo porque yo Jehová no cambio por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos porque ustedes darán cuenta uno de estos días estoy leyendo el mensaje el tercer éxodo porque ustedes se darán cuenta que uno de estos días ustedes pueden ver la ceguedad de estas cosas del divorcio que Satanás pone sobre los ojos de la gente estamos en una hora terrible en el fin el fin ya casi está a la mano ellos están podridos podridos hasta los huesos ¿qué decimos? tremendo hermano en el mensaje la presencia de Dios no reconocida se divorcian se casan otra vez se vuelven a casar se divorcian se casan otra vez casándose con mujeres y dándose en casamiento miren la hora en la que estamos viviendo cuando ha estado dice cuando 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 ha estado alguna vez en tanto caos como este o sea que estamos en el día de más caos de más inmoralidad de más bajeza de más corrupción nos tocó vivir ese día en el mensaje el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal que eso está también en la biblia en el libro de Isaías en aquel día siete mujeres echarán mano de un hombre eso está en Isaías dirán comeremos nuestro propio pan o sea trabajamos nosotras nos vestimos nosotras pagamos nuestros gastos nosotras porque es lo que dice la biblia mire solamente permítanos ser llamadas de tu nombre para quitar nuestro reproche que es lo que dice allí en el libro de Isaías no le voy a dar la cita solamente para que usted la busque en casa porque es bueno si o no o sea la concordancia la encuentra entonces allá en Isaías dice que va a llegar el día de que siete mujeres detrás de un hombre y dice usted no nos dé nada solamente atiéndanos nosotras pagamos todo pagamos nuestro vestuario le pagamos a una comida solamente queremos es que no podamos nosotros llevar reproche en nosotros sino que nos dé nombre sobre nosotras o sea que le dé prole estando hablando de que las embaracen en otras palabras entonces que está diciendo aquí la escritura dice permítanos sea llamadas de tu nombre para quitar nuestro reproche ese es el tiempo del fin en el cual nosotros estamos viviendo ahora matrimonio divorcio y prostitución que dicen ustedes en que tiempo estamos viviendo matrimonios divorcios y prostitución en aquel día el renuevo de Jehová será para hermosura o sea los que obedecen la palabra aunque venga en contorno y Satanás dispare con todo y le mueva usted el piso pero se agarra usted con la palabra y alimenta el perro blanco y cuando se queda usted alimentando el perro blanco entonces eso lo vaya a dar un nuevo nacimiento y cuando nazca de nuevo lo vaya a dar la estatua de un varón perfecto y cuando lo meta en el cuerpo de Cristo lo va a hacer lo que dice aquí el renuevo de Jehová será hermosura y gloria el fruto de la tierra será para grandeza y honra los sobrevivientes de Israel hablando de los 144.000 como usted escapó de esta condenación entonces estamos llamados para escapar de esta condenación sí señor de qué manera un genuino arrepentimiento viniendo y purgando en nuestro propio altar porque la iglesia católica enseña el purgatorio pero el profeta del purgatorio es cuando usted misma purga y se arrepiente y deja de hacer lo que sabe que no debe hacer entonces el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace entonces cuando usted sabe que no debe de hacer ciertas cosas y baila o hace entonces me muestra que aunque diga que es creyente a la palabra no es creyente porque está haciendo cosas contrarias a la palabra pero un creyente a la palabra por más que le muevan el piso no lo hace porque tiene temor y respeto a Dios o sea no quiere fallarle a Dios entonces ¿qué dicen? en el mensaje preguntas y respuestas viene y le dice yo te yo te divorciaré dice el profeta ¿qué es eso? de yo te divorciaré cuando usted dice yo te divorciaré usted está cometiendo adulterio en contra de su propio cuerpo oye que cosa temblaba cuando una mujer sale y vive con otro hombre o un hombre con otra mujer cuando ellos están casados ellos están deshonrando su propia carne si quedó claro bueno el amén fue muy poquito me va a tocar repetirlo bueno voy a repetirlo a ver cómo suena el amén bueno vamos a vamos a hacer un ensayo porque este ensayo que hacemos acá en el trono blanco el señor también puede preguntar y hacer el ensayo y si me toca a mí sentarme allí de pronto yo también hago el ensayo no sé si me hago entender porque en aquel día el juicio le he dado al hijo al verbo la palabra pero a través de pieles humanas entonces dice la biblia no sabéis que los santos han de juzgar el mundo entonces usted como hijo de dios si cree que es parte de la novia usted se tiene que sentar y ser una persona que no se va a mover de los afectos y los sentimientos sino que va a aplicar la palabra conforme el escrito está y el así dice el señor duela o no duela y en aquel día va a haber un ungimiento detrás de usted que aunque la persona se tire y se coja el barandal para no irse al lago de juego usted le da el puntapié lo acaba de mandar para allá dice hermano ¿cómo se atreve a decir eso? Jesús hizo algo con el diablo cuando fue a aplicarle a las armas encarceladas ¿qué hizo Jesús para quitarle las llaves? ¿se tendrá que repetir ese puntapié otra vez? bueno el amén el amén está como cortico ¿sí o no? pero ¿cuántos dicen que ese puntapié se va a repetir otra vez? la pregunta es ¿en quiénes se va a repetir el puntapié? ¿no sabéis que los santos entonces ¿cuántos creen que son santos por el Espíritu Santo? ¿no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? y cuando venga el trono blanco y el juicio y aquel que se quiera agarrar y no soltarse le van a dar el puntapié ¿para qué? a la paila mocha ¿sí o no? imagínense esa paila no tiene ni orejas para poderse sostener de algo yo sé que muchos lo toman muy deportivamente pero este mensaje no es para tomarlo deportivamente este mensaje es para que usted pese su conciencia y se ponga en la balanza de la palabra y se haga un examen recuerde que si hablamos de fornicación y alterio físico también existe el alterio y la fornicación espiritual bueno ahí no me quiero meter para no verme en problemas ¿pero cuántos están contentos? es que me quedan doce minutos todavía y no veo cómo acabarlos no, mire me queda bastante todavía la cuestión es que no quiero cansarlos pero mire dice yo te voy a divorciar yo te repudio yo rompo los votos yo te suelto dice profeta ¿qué es eso? usted está cometiendo adulterio en contra de su propio cuerpo cuando una mujer sale y vive con otro hombre o un hombre con otra mujer cuando ellos están casados ellos ellos están deshorrando su propia carne ¿decimos amén? bueno ya son un poquito mejor que Dios nos ayude para nosotros guarnarnos de todo eso entonces la pregunta Jesús dijo más al principio no fue así ¿qué había en el principio? un Adán y una Eva un par de cada cosa en la tierra donde Él nos mandó a que volvamos habrá solo un par de cada cosa entonces para irnos en el rato debe de haber un par de cada cosa y si lo cogió soltero pues alabáose al Señor si la cogió soltera alabáose al Señor pero hablando de los casados un par de cada cosa eso es volver al principio ¿sí o no? porque Dios no casó Adán Eva y el ser pensante no Dios casó Adán y Eva pero cuando Eva comió del árbol prohibido que no fue una manzana fue el acto sexual para que naciera Caín porque ya sabemos que Caín no es hijo de Abel perdón de Adán sino que Caín es hijo de quién del ser pensante y cuando hablamos del ser pensante estamos hablando de la serpiente antigua y cuando hablamos de la serpiente antigua se llama Diablo Satanás querubín protector bueno tiene un montón de títulos ese muchacho pero resulta que con todos los títulos él antes de cometer el pecado en el huerto del Edén él vino y conquistó un poco de gente arriba en el cielo ¿se acuerda que él dividió el reino? y dice el profeta de allá viene toda denominación de allá viene todo credo de allá viene todo dogma el primer predicador falso y mentiroso fue Satanás que tuvo luego una guerra contra Miguel y sus ángeles pero el diablo también trajo sus ángeles entonces hoy en día sobre la tierra también hay predicadores y ángeles de Satanás bueno suena raro lo que estamos hablando ¿cierto? pero ¿cuántos dicen que la verdad? es la gracia del Señor que nos permite ir entendiendo estas cosas ya lo voy a cerrar aquí entonces fue cuando al hombre le fue otorgado que gobernase sobre la mujer por la palabra de Dios ¿cómo tenía que haber nacido Abel? no Caín porque Caín no venía para ser padre de Adán pero ¿cómo tenía que haber nacido Abel? por la palabra hablada ¿cómo nació Caín? por el sexo ¿cómo se vino Abel? por el sexo ¿cómo nació Sed? por el sexo ¿cómo vino y nació Jesús? ah bueno entonces ahí estaba el principio hablándole a los discípulos ¿sí vengo a entender? entonces cuando Jesús está aquí dice yo no nací por el sexo yo no nací por el segundo pacto yo nací por el primer pacto yo nací por la palabra hablada María lo creyó pero hay tres mujeres que me representan en la tierra Agar Sara y María bueno ahí los dejo pongamos de pie porque yo me emociono aquí y no termino que Dios nos ayude a poder comprender estas cosas no solamente a comprenderlas sino a ponerlas por obra amado Dios y eterno Padre una palabra un poco entrecortada yo sé Padre que aún es una palabra fuerte y dura pero es necesaria poder traerla en medio de tus hijos para que podamos entrar como la Virgen Prudente estando avisados y para poder guardarnos y librarnos de cometer errores fatales donde un error nos lleva a otro error y dos errores no se arreglan con otro error sino que todos estos errores se arreglan solamente con la luz de tu palabra y tomando a Cristo el verbo la palabra y entrando en obediencia a ella misma es la que nos da la sanidad al alma y luego nos da la sanidad también al cuerpo amado Dios yo oro aquí por tus hijos que ninguno se pierda más que uno tenga vida vida eterna bien abundancia y los entrego en tus manos como trofeo de este glorioso mensaje y los que nos visitan Señor dales el entendimiento la revelación y que ellos puedan captar lo que se ha hablado en esta mañana y que pueda ser de beneficio también para sus vidas y no solamente para ellos sino que al contorno nuestro tenemos nuestros seres queridos nuestra familia hay muchas personas a quienes debemos de llevarles las buenas nuevas y evitar de que entren en estas cosas incorrectas y que puedan venir a la luz de tu palabra te los entrego en tus manos y pido tu bendición para cada uno de ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén ¿cuánto le damos un gloria al Señor? ¿por qué no voltee y saluda a su hermano o su hermana que está a su lado y le dice hermano o hermana que bueno verle Dios le bendiga para mí es un privilegio poderle saludar y darle la bienvenida a este lugar vamos a darle lugar a nuestro hermano Michael y nuestra hermana Rosa que van a presentar a su bebé vamos a orar por él ahí como estamos de en pie por un momento para que se extensionen yo sé que sentados ahí y escuchando la palabra del Señor eso tensiona el cuerpo y sale uno como cansado como frustrado un poquito y yo después de que salgo de una precaución como esta y cuando ustedes jalan yo no quisiera ni irme a almorzar sino irme a descansar también porque sale uno un poquito cansado bueno aquí está nuestro hermano Michael nuestra hermana Rosa Dios les da un fruto del amor de ellos de lo que se ha realizado a don Felipe no bueno vamos a orar por él amado Dios y eterno Padre yo creo con mis manos sobre a don Felipe tú has permitido que por medio de ellos él haya sido expresado sobre esta tierra y yo oro en favor de esta criatura para que el ángel de Jehová venga y tome control de él sea guardado bajo la munición de tu palabra a los padres les dé la estabilidad en la economía como también en la comprensión en el diálogo en el respeto en la confianza y en el amor que hay en ellos que siempre se mantenga para que él pueda crearse y crecer bajo la munición de la enseñanza de ellos como tutores donde tiene una responsabilidad de criar a esta criatura y levantarla bajo los parámetros de tu palabra para que cuando llegue a joven no se extravíe del camino sino por lo contrario él pueda quedarse bajo la munición de tu palabra pueda alcanzar la voluntad perfecta y así sus años y el tiempo dura sean alargados y que tú tengas la preeminencia sobre él lo entregamos como trofeo señor al hogar de ellos tú le diste la vida pero ellos quieren retornarle la vida que está en él a ti para que tú seas el huésped invisible quien tome el control de esta criatura y lo guarde de toda cosa negativa así lo colocamos bajo tu sangre invocamos el nombre del señor jesucristo y felicitamos a los padres por esta criatura y que siempre se mantenga al cuidado tuyo y que seas tú quien tome todo control de toda cosa contraria y siempre amado dios en la forma que ellos se mantengan puedan ser una antorcha encendida en medio de las tinieblas y en el hogar de ellos se pueda ondear la bandera te los entrego en tus manos y pido tu bendición en el nombre del señor jesucristo amén yo le bendiga invitaciones yo le bendiga les manda Claudia Matamoros Melquisedes Mora Dila no sé si está por ahí María Claudia Aguilar de Prada Julio Alberto Barragán Juan Pablo Cruz Rincón y Marlen Ballesteros bueno ya están Girardot los que estén aquí que cumplieron años vamos a ahora por ellos cantarles el fin de ese año y ya luego nos vamos bueno ¿quién más está de cumpleaños? bueno bueno vamos a ahora por ellos todavía faltan faltan unos minuticos para las doce todavía no son las doce ¿alguien más? ¿está de cumpleaños? bueno hay veces que no pasan el papelito o la nota del que está de cumpleaños se nos pasa de y no es no es el objetivo de uno de pronto cortar a alguien no nuestro objetivo es poderles a cada uno como una familia poder orar por ellos y colocarlos es el amado amado Dios Dios y eterno padre aquí están aquí están tus hijos tus hijas amado Dios tú les has permitido un año más de vida sobre esta tierra oramos para que tu gracia envuelva sus almas y los traigas al seno tuyo y puedan ser colocados dentro del alfolí para que puedan ellos saborear de las uvas espirituales y puedan tener la experiencia de qué es pasar de muerte a vida y yo como tu siervo oro amado Dios que de regalo a cada uno de ellos les pueda dar la certeza y así la revelación de un nuevo nacimiento para que se iban dentro del reino tuyo y puedan ser trofeos en este día indiferente donde ellos puedan mostrar como jóvenes y como esposas nuestra hermana Claudia de que si se puede obtener y llevar un hogar conforme la palabra Dios manda y jóvenes ser guardados y preservados para cumplir el propósito dentro de la voluntad de Dios yo te los entrego en tus manos y pido que tu gracia tu amor sea sobre ellos y que toda cosa contraria negativa la atamos la echamos fuera por la actividad de tu palabra y siempre lo recordaremos a ellos los colocamos bajo tu sangre pidiendo que lo lleves en paz y tú seas el huésped invisible en su hogar en su vida en su casa hablando del cuerpo del espíritu y de su alma que seas tú quien tome el supremo control desde el colirio la revelación el aceite para que puedan ellos saborear de lo que es realmente lo sobrenatural te los entrego en tus manos los invitamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti te consiguió el Señor que te guarde tu amor feliz cumpleaños que Dios me le bendiga hay una hermana que se quiere que se ore por ella vamos a orar vamos a orar por usted amado Dios y eterno Padre aquí está tu hija en este momento te la presentamos ante tu divina presencia tú dijiste todo el que venga a mí no lo he hecho fuera y si dos o tres se reconvigieran aquí en la tierra en fe lo que pidas será hecho tú dijiste llame a los ancianos de la iglesia y oren por aquel que esté en pecado o esté en una necesidad y la oración del justo obrando eficazmente puede mucho yo Señor juntamente aquí con tus hijos nos reportamos y nos presentamos ante tu divina presencia para interceder aquí por tu hija tú conoces la necesidad que hay detrás del corazón de ella Señor yo pido que tú abras las puertas y provea lo que ella necesita como también Señor dale la sanidad la liberación a su cuerpo pero también reclamamos el alma de ella para que también ella pueda Señor entender y captar y que el velo le sea quitado para que ella pueda comprender ver el reino entrar a ese reino y ser parte de ese reino Señor te la entrego en tus manos y pido una total sanidad y liberación y Satán lo atamos lo echamos fuera y pedimos que en este momento el poder de tu santo espíritu venga en favor de esta alma la lleve al seno tuyo le dé la certeza la convicción y que ella vaya en fe creyendo y diciendo Señor yo lo creo para mí recibo mi sanidad mi liberación y también lo que necesito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Dios le bendiga vaya creyendo Dios le bendiga la paz de Dios con usted nuestro hermano director venimos